Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Ceballos, más conocido como Quevedo, nació en Madrid en 1580 y falleció en Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, en el año 1645. Se trata de uno de los escritores del barroco español más conocidos e importantes de las letras hispánicas y universales. Aunque su obra es excepcionalmente amplia, cultivando muchos géneros diferentes, muchas de las frases de Quevedo más conocidas son aquellas que proceden de sus poemas y su vida personal. Uno de los aspectos que vamos a encontrar en las frases de Quevedo es su gran capacidad de análisis de la sociedad y las relaciones humanas de su tiempo que, a pesar de los siglos que nos separan, se ven perfectamente reflejadas en la vida moderna actual. De hecho, muchas de las pasiones, sentimientos, deseos o miedos que encontramos en las frases de Quevedo son los mismos a los que tenemos que hacer frente en nuestro día a día actual, lo que demuestra que, por mucho tiempo que pase, la naturaleza humana no cambia. 20 frases de Quevedo, genio del siglo de oro español 1. El amor es fe y no ciencia 2. Poderoso caballero es don dinero 3. El exceso es el veneno de la razón 4. El ocio es la pérdida del salario 5. Virtud envidiada es dos veces virtud 6. La envidia va tan flaca y amarilla porque muerde y no come 7. Donde hay poca justicia es un peligro tener razón 8. Lo que en la juventud se aprende toda la vida dura 9. Bien acierta quien sospecha que siempre hierra 10. El que quiere de esta vida todas las cosas a su gusto tendrá muchos disgustos 11. Nunca mejora su estado quien se muda solamente de lugar y no de vida y de costumbres 12. El amor a la patria siempre daña a la persona 13. Siempre se ha de conservar el temor, más jamás se debe mostrar 14. Una sola piedra puede desmoronar un edificio 15. Bien puede haber puñalada sin lisonja, más pocas veces hay lisonja sin puñalada 16. Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez 17. Lo mucho se vuelve poco con solo desear otro poco más 18. Más fácil es escribir contra la soberbia que vencerla 19. El agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien 20. Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir 20. Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir 20. ¿Qué te han parecido estas frases de Quevedo? Son cortas pero demoledoras, ¿verdad? Si conoces otras frases de Quevedo, no dudes en compartirlas con nosotros y recuerda que en nuestro canal podrás encontrar algunos de sus poemas más famosos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!